Amigos, gracias por continuar con nosotros. A esta hora nos vamos al Estado Zulia. Allí, el director de YBKM Mundial de la entidad, Oscar Pérez, declara en rechazo a los ataques que ha sufrido medios de comunicación del Estado. Nuestra corresponsal, nuestra compañera del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, Elisimar Casanova, nos trae los detalles. Elisimar, adelante. Buen día, te escuchamos. Gracias por el paso. Sobre el uso del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información nos encontramos en la sede de YBKM Mundial Zulia, donde durante las horas de la noche, de la madrugada de este día, tuvieron unas afectaciones por grupos que tiraron artefactos explosivos. A mi lado se encuentra Oscar Pérez, quien es el director de Mundial Zulia, para que nos comente acerca de estas agresiones que tuvieron esta madrugada. Bueno, fíjense que a veces uno dice que no hay felicidad que dure mucho tiempo, ¿no? Y cuando digo felicidad que dure mucho tiempo es que nosotros amanecimos hoy alabando la mesa de diálogo, alabando que se estaban encontrando expresiones con criterios distintos, pero con sentidos cónsonos de entendimiento. Sin embargo, fíjate, nos sorprende que a las dos y media de la noche nos llama el operador diciéndonos que habían lanzado hacia estas instalaciones un objeto contundente y lo que más nos asombra es que este objeto es de unos 5 litros más o menos de combustible o no sé con qué otro aditivo y causó una explosión que impactó menos mal, gracias a Dios, a la móvil y no siguió y entró al zaguán de la emisora porque los daños eran peores. Claro, por supuesto, hablo desde el punto de vista material. Aquí permanece constantemente un operador y bueno, afortunadamente él se llevó a llevar por el pánico y es obvio él solo, sin embargo el resto no pasó más nada. Ahora, lo que más nos duele no es tanto lo material que haya ocurrido acá porque lo material, como dice el presidente Nicolás Maduro, se puede reponer. Aquí lo triste y lamentable es que se atente contra un organismo que tiene que ver con la libertad de expresión. Un organismo que lo que hace es comunicar a la comunidad los hechos que se dan a diario y sobre todo sacamos la espontaneidad de la gente. Cuando digo la espontaneidad estamos hablando que somos comunicación en tiempo real, es decir, en tiempo de en el momento y eso indica que no se puede ir más allá de algo que no sea la naturalidad. Por supuesto, nosotros solamente le hacemos un llamado a estas personas que por favor, por favor entiendan que la única manera de poder sustituir un gobierno no es bajo estos preceptos que ustedes están utilizando. Estamos y tenemos en nuestra constitución elementos básicos, elementales que permiten cambiar de los gobiernos y estamos hablando del hecho electoral. Ya incluso el mismo CNE ya está dando las premisas sobre lo que va a ser la elección en San Diego y en San Cristóbal. Ese es el camino. Si ustedes quieren mañana salir del Estado, del gobierno que está ahora, bueno, esperemos que llegue el día, pero no de esta forma. De esta forma lo que hacen es que nos llenemos de odio algunos y otros de verdad actúen de manera libre y en este caso particular, fíjate lo que ha causado, ¿no? Un problema que no maltrata a quienes estamos aquí al frente de esta institución, sino que maltrata a un patrimonio y sobre todo algo tan importante como es la libertad de expresión. ¿Qué tipo de daño estuvo YBK mundial en el Zulia? Bueno, en este caso particular la móvil fue afectada en un 30, 40 por ciento. Es una móvil que tiene dentro unos equipos de sonoridad de los más altos niveles del mundo. Porque Venezuela se ha venido integrando a la tecnología y la integración y desarrollo buscando estar al tanto de todo lo que está pasando. Y entonces al afectar esto, por supuesto, menos mal que la estructura externa tiene alguna protección. Vamos a esperar cuando ya tengamos los daños levantados técnicamente, a ver si logró impactar algo dentro. De todos modos, esto ya está en la Fiscalía, está en los órganos jurisdiccionales, ellos serán los que nos den el parte para podernos nosotros meterle mano. Recuerden que no podemos tocar esto hasta tanto no nos den la libertad para hacerlo. ¿Se ha pronunciado el Consejo Nacional de Periodística? Bueno, sí, estuvo aquí algo que me contentó, ¿no? Pasó por acá el Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas y no avaló esta actitud, a pesar que todo el mundo sabe que tenemos posiciones distintas. Sin embargo, nos encantó porque consideramos que este es un momento en el cual la unidad debe ser la fortaleza del futuro de este país. Bien, escuchamos las palabras de Oscar Pérez, director de YBKM Mundial Zulia, que nos comentaba acerca de estos daños que sostuvieron en YBKM Mundial Zulia estas madrugadas. Con esta información retornamos el pase a los estudios.